Y justamente como se lo anunciábamos en nuestros titulares, la obra La Cena de los Tontos, bajo la dirección de la productora Macondo Art, deleitó al público paseño que llegó hasta la sala del Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez este fin de semana, siempre entre risas y también reflexión. Macondo Art presentó La Cena de los Tontos en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Dos presentaciones sobre las tablas que hicieron Gala con sus actuaciones. Bueno, es una comedia, es una comedia clásica francesa que se estrenó inicialmente en los años 90 en Francia. Y bueno, junto a Luigi Antezana y Gori Patiño inicialmente tenemos el plan hace años de montar esta obra. Hay un par de películas también que nos encantaron y nos enteramos que eran basadas en una obra de teatro. Entonces, nada, pues después de muchos años de ver cuándo, cómo, pues este año finalmente hemos podido montarla. Hemos traído un director de Argentina para esto y nada, muy contentos, ¿no? Y esta versión ha sido adaptada por Agustín Vázquez y Percy Jiménez a nuestro contexto, ¿no? Boliviano, rey de paseño y al tiempo que serían los noventas, ¿no? Del tiempo en el que fue hit la obra. Así que es, bueno, es una comedia donde también yo siento un poco de nostalgia de alguna forma, ¿no? De algunas cosas como el teléfono fijo, ¿no? Que las cosas han cambiado, ¿no? El día de hoy en comunicarnos. Entonces son cosas de enredo que el día de hoy ya no se darían tan así. Porque la forma de comunicarnos es diferente, ¿no? Mi esposa me dijo, podrías esto hacerlo tú en teatro. Y me ha parecido una excelente idea, he buscado un poco más y efectivamente había sido, además había sido puesta en Francia también, en principio como una obra de teatro, después fue llevada al cine. Y conseguimos el texto, vimos cómo se lo podía traducir. Percy Jiménez y el director Agustín Vázquez hicieron la traducción y, bueno, poco a poco fue tomando forma. Bajo la dirección de Agustín Vázquez mostraron su talento un elenco increíble. Luis Yantezana, Cristian Mercado, Gori Patiño, Pati García, Michelle Chapek, Pedro Grossman y Leonel Francese. La obra es una historia en la que una persona hace todos los miércoles, cenas con sus amigos, cada uno invita a tontos, a los que ellos consideran tontos, y gana el que trae al mejor tonto. En ese sentido yo llego a la casa de esta persona porque soy el invitado al que él quiere exponer como tonto. Llego a su casa y, bueno, en su departamento, en su casa suceden todas las cosas, los enredos. Bueno, a ver, Pedro es un editor de clase alta, tipo un poco maloso se puede decir, que organiza unas cenas en las cuales hacen un concurso para divertirse a costa del otro, en la que invitan a... ¿Quién invita al más sonso, digamos? Y gana el que tiene al sonso más impresionante, según ellos, ¿no? Pero, bueno, empiezan a suceder miles de cosas que empieza a salirle el tiro por la culata, digamos, ¿no? Ah, del protagonista, que es Piñón, que es este tonto, ¿no?, invitado a la cena, que es el hombre honesto, en realidad, ¿no? Es como el bueno, es el que... del cual todos nos reímos, pero por su... por su... en realidad, su bondad, ¿no? Y el otro, la antítesis, Pedro, que interpreta a Cristian Mercado, el otro es Luigi Andesama y Cristian Mercado. Tras el éxito de Sobre las Tablas, fueron confirmados dos nuevas fechas para su presentación, 2 y 3 de junio, en el Teatro Nuna. 2 y 3 de junio, en el Teatro Nuna.